Música Como ven me acompaña la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades porque sin duda el asunto más claro, el asunto más importante que hemos tratado y que hemos aprobado en la mañana de hoy es un decreto ley que crea la red de protección a las familias más afectadas por la crisis, a los más desprotegidos, a los más débiles. Si les parece, hacemos lo que hemos hecho otras veces. La consejera de Familia e Igualdad les comenta, les explica la ley. Luego yo les comento un único expediente porque la verdad que otros expedientes eran muy técnicos, muy burocráticos de los que hemos tratado y quedamos a su disposición para lo que nos deseen formular. ¿De acuerdo? Pues adelante, consejera. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto ley por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social en nuestra comunidad autónoma. Les decía que es cierto que en Castilla y León los datos relacionados con pobreza y exclusión social no son tan graves como pueden ser en otras comunidades autónomas o incluso a nivel nacional. Sin embargo, esto no es óbice para que la Junta de Castilla y León tome medidas, incluso con carácter preventivo, para intentar paliar cualquier situación de cualquiera de las familias de nuestra comunidad autónoma. Datos como la tasa de privación material severa, que se sitúa en España en un 3,9%, en Castilla y León se ha mantenido en un 1,8%. O los retrasos en los pagos de la vivienda habitual, que se sitúan en Castilla y León en un 3,4%, lo están en el conjunto del territorio nacional, en la media nacional, en un 7,4%. Por lo tanto, y no obstante esta situación, la Junta, como digo, ha tomado medidas con carácter pionero y prioritario para atender la situación de estas familias. De hecho, este decreto ley parte precisamente de esta difícil situación económica por la que estamos atravesando y cuyo efecto más pernicioso es, sin duda, la destrucción del empleo. El desempleo es precisamente quien está provocando que cada vez más personas y familias vean menoscabados los recursos que sustentaban sus necesidades más básicas, como la vivienda o incluso la alimentación, extendiéndola a duras situaciones de vulnerabilidad y, en algunas ocasiones, incluso a ese riesgo de exclusión social. El decreto ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno se enmarca, por tanto, en este difícil contexto económico y social y viene a establecer y a desarrollar un nuevo sistema de protección a las familias afectadas por la crisis, cuyo fin es, desde luego, paliar los efectos del empobrecimiento, prevenir las situaciones de exclusión y mantener los niveles de cohesión social que presenta nuestra comunidad en estos momentos. Hay que tener en cuenta que Castilla y León puede abordar un procedimiento de estas características, puede plantear un decreto ley de este rango y de protección a las familias, precisamente porque cuenta con una norma básica, como es el Estatuto de Autonomía, que en dos de sus artículos establece ya la previsión de protección a quienes más lo necesitan. Una norma básica, que yo quiero destacar aquí, que es la base de todo nuestro sistema de protección social y de derechos ciudadanos que tienen los castellanos y leoneses. Tanto el artículo 8.2 como el artículo 13 de nuestro Estatuto reconoce, ampara y protege el amplio elenco de derechos sociales. Entre otras cosas, reconoce como obligación de los poderes públicos garantizar y hacer efectivos estos derechos para cumplir con el mandato de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Como ven, la base de la protección social la tenemos en nuestro propio Estatuto de Autonomía. Un decreto ley en el que quiero destacar, antes de empezar a desarrollar y analizar el articulado, quiero destacar tres elementos. En primer lugar, el amplísimo acuerdo social y político que lo sustenta. Estamos hablando de acuerdo social alcanzado con las corporaciones locales fundamentales en todo el sistema de servicios sociales de Castilla y León. Acuerdo con las entidades también del tercer sector que en este decreto ya y en esta red que se crea con el decreto se incorporan al procedimiento de trabajo de los servicios sociales de una forma ordenada y regulada. Acuerdo también con el ámbito sindical y empresarial. Y acuerdo político, ya que ayer mismo se ha consensuado con los grupos políticos con representación parlamentaria tras la invitación que el propio presidente de la Junta de Castilla y León hizo cuando se presentó la red, que conforman todo lo que es la base del acuerdo social y que permite que el presente decreto ley cuente con el respaldo de toda la sociedad de Castilla y León. Mi agradecimiento, desde luego, por ese trabajo y por esa voluntad de entendimiento y responsabilidad que han demostrado todos aquellos que han ratificado y también participado y contribuido a que el decreto que hoy presentamos incluya todos los términos que incluye y que vamos a señalar. El segundo elemento que quiero destacar del decreto ley es la elevación a rango de ley de la red de protección a las familias afectadas por la crisis, reforzando sustancialmente la posición jurídica al encontrarse amparada por una norma con rango de ley y su incorporación también a los servicios sociales de responsabilidad pública creados en la propia ley de servicios sociales. Y, en tercer lugar, quiero señalar el carácter urgente e inmediato con el que se adoptan las medidas. Este carácter exige modificar el régimen jurídico vigente al objeto de dar respuesta inmediata, por lo tanto, a la referida situación de urgente necesidad. A tal fin, se ha acudido al procedimiento del decreto ley, que es el más rápido que prevé la legislación. Mañana mismo entra en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, se remite de forma inmediata a las Cortes de Castilla y León y será convalidado en el próximo Pleno, en los días 26 y 27, en martes y miércoles de la próxima semana. Es decir, en menos de una semana, todo el procedimiento y la convalidación del propio decreto ley para que los ciudadanos que lo puedan necesitar cuenten con este instrumento con carácter inmediato. Entrando ya en el detalle del contenido del decreto ley, quiero señalar, en primer lugar, que consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y tres disposiciones finales. El objeto del decreto ley, tal y como establece el artículo 1, es precisamente determinar en el ámbito de los servicios sociales medidas de carácter urgente dirigidas a responder de forma coordinada e integral a la actual situación de extraordinaria dificultad económica y social por la que atraviesan las personas y familias de Castilla y León y que pueda afectar al libre ejercicio de sus derechos constitucionales, para lo cual se crea una red de responsabilidad pública bajo la denominación de Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Esta red estará coordinada por la Consejería competente en materia de servicios sociales en colaboración con las entidades locales con competencia en la materia. Esta red se configura en el decreto ley como instrumento de integración e interrelación de todas las medidas previstas en esta nueva norma y también de los recursos de distinta naturaleza, y esto es muy importante, de todos los recursos de distinta naturaleza, tanto pública como privada, que se ofrecen en Castilla y León y que van dirigidos a atender a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con un fin claro, lograr la plena inserción sociolaboral. Es decir, que la red, bajo este aparaguas de responsabilidad pública, integrará y coordinará todos los recursos, tanto públicos como privados, del ámbito empresarial y del tercer sector que vayan destinados a cubrir las necesidades de los más vulnerables. Estamos hablando de coordinar 23 programas que conforman la red y estamos hablando de, además, una red de muy fácil acceso a la que se podrá llegar con una sola llamada al teléfono de información de la Junta de Castilla y León a través del 012. Prevé un presupuesto de 145 millones de euros para el próximo año y prestar atención a más de 100.000 beneficiarios potenciales, unas 40.000 familias. Esta es la previsión de actuación que tiene la red en el año 2014. Aún así, dará respuesta a todo el que lo necesita. Estamos hablando de una red con rango de ley y responsabilidad pública. La red, lógicamente, hará hincapié en los tres elementos de protección, tanto en la prevención como en la atención a las necesidades más básicas y, fundamentalmente, a la superación de esta situación con el acceso al empleo, tal y como se puede ver en el propio articulado del decreto ley. El artículo segundo establece el ámbito de aplicación de la norma y esta norma se aplicará a las personas y unidades familiares de la comunidad de Castilla y León, así como a quienes se encuentren en el territorio, pero que, por sus circunstancias derivadas de la coyuntura económica general, hayan sufrido alguna alteración significativa en su situación socioeconómica y que, además, esta alteración les haya conducido a un estado de vulnerabilidad o al riesgo de exclusión social, con lo cual queda tasado los beneficiarios perfectamente de esta red de protección. Incorpora, asimismo, en el decreto ley un conjunto de servicios que ya se habían puesto en marcha recientemente para abordar las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de la crisis y que, por tanto, no tenían una regulación específica y que, a través de este decreto ley, se incorporan como servicios sociales de la propia Ley de Servicios Sociales y pasan, por lo tanto, a formar parte de esa red de servicios sociales de responsabilidad pública de la que estábamos hablando. El artículo 3 regula el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, gracias al cual, ya regulado por ley, más de 1.400 familias que tenían dificultades para abonar las cuotas de su hipoteca han recibido de la Administración apoyo profesional o acompañamiento para afrontar las consecuencias de este sobreendeudamiento y evitar, por fin, la pérdida de la vivienda, pero que, además, a este programa que se eleva a este rango de servicio por ley, se le añaden, se le incorporan dos medidas complementarias para aquellas familias que tengan todos sus miembros en situación de desempleo y puedan tener problemas o bien para pagar el recibo de la hipoteca o para pagar el alquiler de la vivienda en la que están residiendo en esos momentos. La primera de las medidas es la prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria regulada en el artículo 4, una ayuda extraordinaria, como digo, para hacer frente al pago de la hipoteca u otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual, ayuda que será finalista, inembargable y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación, cuyo importe de ayuda será hasta un 50% del IPREM anual, este año estaríamos hablando de 3.195 euros, y que se concederá previo informe social elaborado por los equipos profesionales de los centros de acción social y que servirá para pagar la cuota de la hipoteca, para hacer frente a gastos ordinarios de innovación de préstamos hipotecarios, a cuotas vencidas de la hipoteca, para el levantamiento de embargos de pequeña cuantía o para gastos extraordinarios de mudanza o alquiler. La percepción de esta prestación conllevará realizar un proyecto individualizado de inserción y de planificación de la economía personal. Todas y cada una de las medidas llevan aparejadas mecanismos para resolver y salir de esa situación que ha dado origen a la necesidad de la ayuda. El importe de esta medida está limitado a dos años, está previsto para dos años y tendrá una cuantía de tres millones anuales. La segunda medida complementaria regulada en el artículo 5 se refiere a la atención prioritaria a las situaciones de desahucio de una vivienda en régimen de alquiler. En este sentido, lo que se prevé en el decreto ley es que las familias, las personas que no puedan hacer frente al pago del alquiler accedan con carácter prioritario a las ayudas y prestaciones de urgencia social a las ayudas de urgente necesidad. El artículo 6 regula el servicio de distribución coordinada de alimentos. Se incorpora también, por lo tanto, este servicio al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública para dar acceso a todos los ciudadanos que precisen esa alimentación básica suficiente y adecuada a las necesidades de las personas. Dos mil ciudadanos han llamado desde que se puso en marcha este servicio al teléfono 012 y han recibido, por lo tanto, alimentos urgentes en esas 24 horas. Se incorpora asimismo en el artículo 7 el Fondo de Solidaridad para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que pretende canalizar de una forma ordenada y sistemática las aportaciones voluntarias en dinero o en especie que realicen aquellas empresas o personas físicas hacia las familias más castigadas por la crisis. Este fondo garantiza que estas aportaciones son adicionales y en ningún caso sustituyen el presupuesto de la propia comunidad autónoma pero responde claramente a esa colaboración público-privada que pretende la red para abordar las situaciones de pobreza. Y el último de los artículos el artículo 8 quizá el más prolijo de toda la regulación es el que establece reglas de acceso a la renta garantizada de ciudadanía con el objetivo de adaptarla a las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han surgido desde que se aprobara la ley en agosto del año 2010. Reglas que voy a intentar resumir en cinco apartados para su mejor comprensión. La primera de las líneas que pretende esta modificación de la renta garantizada de ciudadanía es mejorar el procedimiento, agilizar los trámites para ser beneficiario de la renta de ciudadanía pero sobre todo en situaciones en las que realmente es necesario y son situaciones excepcionales. Por poner un ejemplo se habilita un procedimiento ágil de tramitación de la renta para familias que estén en situación de riesgo de dejar de pagar el recibo de la hipoteca. Se tramitará de una forma más ágil el proceso de renta de ciudadanía. El segundo bloque de medidas de esta renta de ciudadanía están orientadas a garantizar que se cubran las necesidades básicas de nuevos colectivos de personas que hasta ahora no tenían esa necesidad pero que en este momento a pesar de tener algún tipo de bienes no pueden hacerlos efectivos no pueden conseguir dinero con estos bienes y por lo tanto no lo pueden utilizar para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Estamos hablando por lo tanto de que el decreto ley incluye excepciones en el cómputo del patrimonio y de los ingresos de solicitantes de bienes de imposible venta como pueden ser bienes inmuebles algún tipo de terreno rústico algunos vehículos y también determinados productos financieros como las preferentes que evidentemente no pueden dar respuesta no pueden ser utilizadas para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de las personas que sean titulares de estos productos financieros. El tercer bloque se vincula directamente al mantenimiento y apoyo al empleo. El decreto ley marca como prioridad atender las necesidades urgentes de las familias pero también darles oportunidad para su formación e inserción social y ayudarles a encontrar una salida laboral. Entre las medidas que se incorporan en el decreto está el no exigir ser demandante de empleo a aquellos miembros de la unidad familiar o de convivencia que estén cursando una actividad formativa reglada. Estaríamos menoscabando la formación y por lo tanto casi limitando la posibilidad de inserción. O tampoco tienen por qué se exigirá esta inscripción como demandante de empleo a aquellas personas que sean cuidadores de familiares de personas dependientes beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Se pretende además incentivar la actividad laboral y que el hecho de ser preceptor de la renta no sea nunca un obstáculo para acceder a un empleo para buscar un empleo para aceptar un empleo. Por ello en el decreto ley se dejan excluidas del cómputo de patrimonio aquellas percepciones dinerarias aquellos ingresos procedentes de actividades laborales muy puntuales y cuya remuneración realmente es pequeña y en seis meses no exceda los 426 euros que viene a ser lo que puede dar origen a actividades puntuales de los fines de semana y que en cierto modo pues también ayuda a conocer esta actividad laboral y a no renunciar a un puesto de trabajo cuando se es perceptor de renta garantizada de ciudadanía y con el objetivo el objetivo fundamental como el objetivo fundamental de la red de protección es precisamente facilitar el acceso al empleo como fórmula más efectiva para la inclusión social el texto aprobado hoy recoge el compromiso claro de que los planes de empleo de la junta incluyan medidas extraordinarias dirigidas a la contratación de las personas más vulnerables especialmente los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía el cuarto bloque de medidas asociadas también con renta de ciudadanía son aquellas dirigidas y que establecen medidas especiales para los más vulnerables para los menores y para las víctimas de violencia de género en cuanto a los menores el texto fija una garantía para su atención pretendemos evitar que se dejen de abonar las pensiones compensatorias o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge y por ello lo que haremos será no descontar de la cuantía que le pueda corresponder por renta garantizada de ciudadanía los fondos que vayan destinados precisamente a este subsidio de alimentos que garantiza que los menores de parejas separadas puedan estar alimentados en relación también con los niños se ha arbitrado en el decreto y ha impulsado el funcionamiento de la red centinela de alerta infantil como mecanismo de detección y respuesta rápida de posibles casos de desnutrición infantil que pudieran darse en la comunidad por otro lado y hablando ya de víctimas de violencia de género y con la idea de aumentar precisamente la autonomía de las mujeres víctimas de violencia se agiliza el procedimiento para que puedan recibir también la renta garantizada de ciudadanía y se les considera como persona independiente y núcleo familiar independiente aunque no hayan concluido los trámites de separación del presunto o del agresor como novedades más destacables quizá también en este ámbito y teniendo en cuenta la situación económica que pueden vivir las víctimas de violencia se excluye del cómputo patrimonial de estas víctimas la vivienda en la que residan aunque sea con carácter temporal pueden solicitarlo pueden solicitar renta de ciudadanía y tendrán derecho a ella aquellas familias aquellas mujeres que hayan regresado temporalmente con su familia y no vivan de forma independiente pero también las menores e incluso aquellas que aún no hayan cumplido 25 años o no estén emancipadas son excepciones a la regla general de acceso a renta garantizada de ciudadanía para permitir que estas mujeres especialmente vulnerables puedan vivir de una forma autónoma en el menor tiempo posible y por último se establece un conjunto de medidas de control y seguimiento la flexibilización la agilización y ampliación de la prestación de la renta lleva claramente aparejado un conjunto de medidas que garantizan la adecuada distribución de los recursos a quienes lo necesitan medidas de control y medidas de seguimiento y en este sentido el decreto ley recoge como será causa de denegación de la prestación abandonar el territorio de la comunidad de Castilla y León por cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia por causas que no sean de fuerza mayor por una actividad laboral por una enfermedad grave de un familiar y que no estén debidamente acreditadas además se exigirá a la unidad familiar que esté recibiendo de convivencia que esté recibiendo la renta garantizada de ciudadanía si está previsto que se destine al pago del alquiler para evitar el desahucio o al pago de la cuota hipotecaria que realmente se realice con la renta de ciudadanía este pago para el que incluso se puede estar trabajando con la entidad financiera garantizando hoy el pago de un alquiler social y un hecho diferencial y que a partir de hoy creo que va a ser realmente Castilla y León la primera comunidad autónoma que lo regule pero pensamos que es un tema importante y queríamos dar este paso y es que para recibir la renta garantizada de ciudadanía no se puede dar el caso de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la violencia la libertad sexual en estos casos el reconocimiento de la prestación exigirá haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia es decir una medida que se incorpora a la renta garantizada de ciudadanía como una excepción de modo que aquellas personas que no hayan satisfecho esa responsabilidad civil que está declarada en sentencia judicial es decir que tienen que cumplir esa parte de la sentencia judicial quien sea por delitos contra la vida o contra la libertad sexual no podrán ser perceptores de la renta garantizada de ciudadanía hasta aquí el desarrollo del decreto ley creo que me he extendido quizá más más de la cuenta es importante recordar que recoge un conjunto de medidas extraordinarias que articulan una respuesta urgente eficaz y coordinada y además integral para dar respuesta a esas nuevas necesidades impuestas por la dura situación económica que atravesamos y que pueden estar viviendo familias y personas en nuestra comunidad autónoma Muchas gracias consejera Muy rápidamente como les decía al principio un expediente de la Consejería de Sanidad es una inversión que supera los 600.000 euros para la contratación del servicio que da soporte y mantenimiento al sistema de información de farmacia que se conoce como Concilia que como saben es empleado por todos los centros de la Gerencia Regional de Salud para el análisis de la prestación farmacéutica el sistema este el sistema Concilia generó entre enero y octubre de 2013 más de 130.000 consultas por parte de los profesionales sanitarios y a partir de este momento quedamos a su disposición para lo que nos desean formular Si me gustaría preguntar a la consejera de familia más o menos cuánto dinero estaría habilitado en este plan y qué potenciales perceptores de estas ayudas podría haber en Castilla y León situación estrella Sí lo que es la red en general los 23 programas tienen una dotación en los presupuestos de la comunidad autónoma en el año 2014 de 145 millones de euros la previsión de atención está en torno a las 100.000 familias pero insisto lo que es una proyección estarán atendidas todas las familias que lo puedan necesitar los elementos clave de financiación que lleva aparejado el decreto ley tienen la consideración incluso en los presupuestos de créditos ampliables esto quiere decir que hay una garantía de dotación económica para atender las necesidades ¿Habido algún condenado por riesgo de violencia sexual en la violencia de mujeres o asesinatos que han solicitado a la violencia de la violencia Hasta este momento no pero estaban en la cárcel en este momento han cumplido la sentencia penal y por lo tanto una vez cumplida la parte de sentencia penal pueden tienen que cumplir la sentencia civil que es lo que planteamos antes de poder ser perceptores de la renta garantizada de ciudadanía estamos hablando de que no podrán recibir esta ayuda pública y que al final es de los fondos públicos personas que no hayan cumplido con esta parte de la sentencia dictada por un juez Sí, consejera desde el desconocimiento jurídico el tema de la responsabilidad civil y pensando por ejemplo en el caso que se nos viene a todos a la cabeza como el de Pedro Luis Gallego hablamos de no haber satisfecho las indemnizaciones a las víctimas Eso es eso es precisamente Y una cuestión más algo parecido se va a debatir en el Congreso con el tema de las prestaciones por desempleo hay varios grupos de la oposición que no lo van a apoyar porque dicen que puede ser inconstitucional no sé si esto está bien pensado vamos para que no pueda para que no haya ningún resquicio legal para poder recurrirlo Sí, realmente lo que estamos diciendo es que se haya cumplido la sentencia que ha determinado un juez que se hayan cumplido los términos judiciales no estamos hablando yo creo que no es comparable con lo que se planteaba esta mañana en el Congreso de los Diputados en el que se pedía la obligatoriedad de pedir perdón de colaborar con la justicia yo no sé si eso se puede exigir o no se puede exigir lo que sí que se puede exigir sin ninguna duda es el hecho de que hayan cumplido todo el contenido de la sentencia que ha determinado el órgano judicial no estamos hablando de que pidan perdón o que dejen de pedir perdón yo no sé si eso es objeto jurídico o no jurídico y si eso puede ser determinante para que no reciban una prestación desde luego nosotros nos sometemos a lo que es estrictamente ordenamiento jurídico entendemos que deben satisfacer toda la sentencia tanto la parte penal que si ya lógicamente han sido escarcelados el ministerio de justicia entiende que es que ha cumplido esa pena pero hay otra parte de la pena que pensamos es necesario que hayan satisfecho antes de poder ser perceptores de la renta garantizada de ciudadanía si además por aclararnos si se mantiene la condición que había hasta ahora que era dos años de residencia en Castilla y León lo cual digo que también puede afectar a lo que estamos hablando es un año un año de residencia en Castilla y León si esas condiciones no varían pero hay que cumplir todos los requisitos exigidos ¿el reglamento por el que se regía ahora el funcionamiento de la renta queda derogado? No, no, no se mantiene como norma básica lo que es la propia ley de la renta y esto son medidas excepcionales con las que se implementa precisamente la renta garantizada de ciudadanía por esta situación coyuntural en la que estamos viviendo lógicamente hasta ahora había determinados fondos que se podían hacer conseguir liquidez y garantizar la cobertura de las necesidades básicas si en este momento no se pueden vender las fincas no se puede recuperar el dinero que se ha invertido pues lo que intentamos es dar cobertura excepcional a una situación excepcional que es la que estamos viviendo y estos cambios aumentan el número de perceptores con respecto a lo que se explicó cuando ya hubo en el marco del diálogo social y luego por otra parte en el apartado de vivienda ayer se hablaba de la puesta a disposición del parque de promoción de la junta en estos casos no lo he visto ahora y no sé si eso también afecta a gente que no puede pagar la hipoteca o a la aquí están en alquiler la puesta a disposición de ese parque de promoción de la junta Sí la previsión de perceptores tal y como dijo el presidente cuando se firmó el acuerdo con el diálogo social está en torno a los 18.000 beneficiarios durante este año que pensamos se puede incrementar hasta 28.000 el año que viene en ese marco nos movemos pero bueno insisto son previsiones estamos además trabajando para que el número de personas que reciban renta de ciudadanía sea el menor posible porque está vinculado como digo a través de la red a las políticas de empleo y habrá una prioridad en los planes de empleo para que estas personas puedan acceder a un puesto de trabajo y por lo tanto abandonar la situación de subsidiariedad quizá es lo más importante de la red no sólo la prevención y la atención garantizada sino ese intento de salir de esa situación en el mínimo tiempo posible lógicamente el decreto ley recoge todas las medidas comprometidas con el diálogo social y firmadas por el presidente en el consejo de diálogo social si el apartado de viviendas se recoge explícitamente porque el programa de atención a familias sin riesgo de desahucios cuenta con ese acceso a las viviendas de protección y está regulado además en el decreto ley de vivienda que también se está trabajando en él para que se convierta en proyecto de ley en las cortes de Castilla y León si de esas viviendas creo recordar que había 100 que eran propiedad de la Junta que se podían poner a disposición del alquiler social pero estaban ocupadas la mayoría salvo 12 o así no sé si hay más previsión sí no lo importante es que estén ocupadas siempre sería un despropósito el hecho de que hubiera personas que lo necesitaran y viviendas vacías pero se trata de viviendas en transición si estamos diciendo que a estas personas les vamos a ayudar con un puesto de trabajo lo lógico es que estas viviendas estén ocupadas no solo las de la Junta sino también las de las corporaciones locales y por eso estamos firmando acuerdos con todas las corporaciones locales que están incorporando las viviendas que tienen también titularidad de los propios ayuntamientos y diputaciones al programa de prevención y atención a las familias sin riesgo de desahucio para que haya un movimiento un flujo y que siempre el volumen de viviendas que tiene la comunidad autónoma por una vía o por otra estén a disposición no hay que olvidar que la FEM ha suscrito también ese convenio con el Fondo Social de Viviendas que ha previsto el Estado viviendas de las entidades financieras y que también se están utilizando como recurso para las personas que lo puedan necesitar pero es cierto que el actuar con carácter preventivo el haber puesto en marcha un programa como el que ha puesto en marcha la Junta de Castillo hace un año está evitando prácticamente en todos los casos que se produzca el desalojo de la vivienda no hay grandes necesidades de viviendas para familias desalojadas En el caso de las ayudas para pagar esas hipotecas que se habla de los 3.195 euros entiendo que es una única ayuda de una sola vez y como mucho en esos dos años que sea Sí, es una ayuda que es la cuantía anual se adaptará para cubrir la necesidad de ese momento si lo que hace falta es la cuantía máxima si lo que hace falta es para cubrir un mes el pago de la hipoteca y el mes siguiente ya está habilitada la posibilidad porque si agiliza la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía ya no hace falta esa ayuda son ayudas de emergencia ayudas que se conceden inmediatamente para evitar el problema con carácter inmediato la solución posterior y ya con carácter prolongado en el tiempo es la renta de ciudadanía o la contribución a los alimentos Pues al portavoz sobre otros asuntos ya se han cumplido dos años de mandato del gobierno de Rajoy ayer era día de balances no sé cuál es el que puede hacer desde el punto de vista de Castilla y León Bueno, primero yo creo que hay que hacer un análisis general yo creo que el gobierno del presidente Rajoy ha conseguido enderezar el rumbo de España hemos conseguido o ha conseguido porque eso afectaba todo el territorio ha conseguido suprimir el riesgo que había de una intervención inminente en España eso alguien nadie lo niega ya le recuerdo como estábamos hace apenas un año la situación de España hubo incluso algún medio de comunicación que solicitó en su editorial que solicitásemos el rescate al gobierno de España es decir era algo inminente se daba por hecho que teníamos que el gobierno del reino de España que tenía que solicitar el rescate y recuérdenlo se pedía se pidió en algún editorial de algún medio de comunicación que se solicitase ya el rescate y eso afortunadamente no se ha hecho fíjese como están otros países de la Unión que han solicitado el rescate además de esa cuestión que es fundamental España ahora se financia con tranquilidad se financia bien cuando salimos a los mercados el otro día lo veíamos nos financiamos al interés más bajo de la historia de nuestra democracia desde el punto de vista de las comunidades autónomas el gobierno ha hecho esfuerzos por mejorar la financiación de las comunidades autónomas el gobierno del presidente Rajoy le recuerdo que hubo una serie de anticipos en los años anteriores que teníamos que devolverles porque se había estimado mal por parte del gobierno del señor Rodríguez Zapatero y nos exigían devolverles el gobierno nos ha ampliado el plazo a las comunidades autónomas para devolver ese dinero estamos hablando de bastante dinero y de cuestiones muy importantes para nuestra comunidad porque si no ese dinero no podría estar hoy en el presupuesto además el gobierno aunque Castilla y León no lo ha utilizado ha puesto en marcha dos instrumentos para mejorar la financiación de las comunidades autónomas el FLA no hemos tenido que ir pero ahí está y ha mejorado la financiación de muchas comunidades autónomas que estaban mucho peor que Castilla y León y el plan de pago a proveedores que tampoco hemos acudido pero con eso ha fluido el dinero y se está pagando rápidamente las deudas que tenían algunas administraciones autonómicas y locales a los proveedores a las pequeñas pymes yo creo que eso es cuestiones que hay que tener en cuenta valorar un mandato en los dos primeros años es muy delicado es decir cualquier gobierno y más en una situación como como la que estamos atravesando que es un gobierno que se encuentra porque es así es una crisis mundial en una situación de crisis mundial en una situación económica muy delicada con unos problemas de tesoría y financiación terribles para todos valorarlo en los dos primeros años yo creo que es delicado yo creo que en los dos primeros años lo que se ha hecho ha sido enderezar el rumbo del país y de las comunidades autónomas porque cuando hablamos de España estamos hablando de todos se ha conseguido enderezar yo creo que ahora a partir de ahora los dos últimos años de legislatura es cuando se va a empezar a recoger los frutos de todas las reformas estructurales que ha puesto en marcha el gobierno de la nación que eran necesarias muy necesarias y yo creo que se ha conseguido en estos dos años salir de la recesión la recesión más larga que ha tenido este país en su historia de democracia se ha conseguido ya salir de la recesión ahora se espera que fruto de esa salida de la recesión y de la consolidación de las reformas estructurales que se han puesto en marcha pues que empiece a generarse mayor dinamismo económico y empecemos de verdad a salir de la crisis que es cuando se empiece a crear empleo pero hacer una valoración en medio de una legislatura y sobre todo en una legislatura tan complicada que estábamos se iniciaba la legislatura en el abismo a las puertas del rescate por parte de la Unión Europea creo que es prematuro pero es la valoración que yo le puedo hacer no sé si es suficiente o quiere que entren más detalles pero yo creo que han sido dos años para enderezar el rumbo del país y ahora son dos años para culminar ese rumbo que ha cogido España gracias a las reformas estructurales que han sido muchas estamos hablando de reformas en el sistema financiero reformas en el mercado laboral ha habido un montón de reformas que afortunadamente parece que el país se conduce por un sendero más luminoso ¿cómo se ha sentido tratada Castilla y León? ¿cómo se ha sentido tratada Castilla y León? esto tiene muchos matices en algunas cuestiones bien en otras cuestiones regular y en otras cuestiones mal y como lo saben ustedes no voy a hacer el esfuerzo de resumirlo porque hemos sido claros siempre pero pero cuando hemos sido críticos hemos sido críticos desde la lealtad porque ser leales exige ser sinceros y la lealtad bien entendida es la que está basada perdón en la sinceridad lo otro se lo he dicho más veces lo otro no es lealtad es peloteo nosotros hemos sido críticos pero lealmente críticos hemos sido sinceros cuando creíamos que se perjudicaban los intereses de los ciudadanos de Castilla y León hemos sido críticos con el gobierno pero de verdad yo creo que el balance en general es positivo y lo que no nos ha gustado lo hemos dicho o sea que no tengo que pero en general es positivo hay cosas lo saben ustedes igual que yo que no nos han gustado y así lo hemos dicho y lo hemos hecho saber a quien lo tenía que saber que era el gobierno de la nación pero el balance es positivo más cuestiones sí consejero el presidente de la junta de la junta de Galicia ha pedido que se haga una conferencia de presidentes para analizar la financiación autonómica y que esto no se trate como un asunto bilateral no sé si ustedes apoyan esta textura nosotros el presidente Herrera está apoya sin duda y el gobierno de la junta apoya sin duda la solicitud que ha hecho antes de ayer el presidente Feijó sobre la necesidad de volver a convocar una conferencia de presidentes siempre hemos apoyado la conferencia de presidentes le recuerdo que en época del presidente Zapatero solicitábamos nosotros que se convocase la conferencia y solicitamos también en el inicio del mandato del presidente Rajoy la presidencia la conferencia de presidentes siempre hemos sido amigos de convocar con asiduidad con cierta periodicidad la conferencia de presidentes porque es un buen foro para que los presidentes de las autonomías y el presidente del gobierno de España reflexionen analicen los asuntos que de verdad preocupan a los ciudadanos que no a las comunidades sino a los ciudadanos y no solo yo creo que se debe convocar la conferencia de presidentes para ir avanzando luego lógicamente se tiene que aprobar en el consejo de política fiscal y financiera pero si para ir avanzando en la reforma del modelo de financiación estamos totalmente de acuerdo con el presidente Fijo no nos gusta nada como al presidente Fijo las conversaciones a media luz es mejor que estén todos los focos encendidos sin duda se conserva mejor y se ve mejor la cara con el que quieres hablar y también estamos de acuerdo en que en esa conferencia no es la primera vez que el presidente Herrera lo pide se analice las posibilidades que hay para blindar los servicios esenciales los servicios públicos esenciales la sanidad la educación y los servicios sociales por parte de todos los gobiernos tanto del gobierno de España que tiene la competencia de la cohesión de esos sistemas como de los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen la competencia de la gestión de esas competencias o sea que sería buen momento para hacer las dos cosas para estudiar entre todos cómo podemos proteger lo que pedía Fijo era proteger el estado de bienestar blindar todos las prestaciones de los servicios públicos esenciales y también buen momento para hablar para encauzar la reforma del modelo de financiación sabiendo que se tiene que culminar lógicamente en el consejo de política fiscal y financiera pero ha pasado un año yo creo que desde la última conferencia es buen momento para para volverse a reunir ¿se va a pedir de alguna manera formal más allá de adherirse a estas palabras de Fijo? vamos a ver en este momento no se lo puedo decir porque no hemos tratado ese asunto pero si estamos de acuerdo estamos de acuerdo y hay muchas formas de pedirlo de forma de manera formal como usted me dice no de manera formal se puede solicitar pidiendo a través de un escrito o se puede solicitar a través de una conversación telefónica garantizo que la que hay una enorme fluidez entre las relaciones del presidente Herrera con el presidente Rajoy no siempre tiene que ser una carta registrada y sellada bueno si no las sellas no llega si no puede ser en una conversación en una conversación pero si, si claro estamos de acuerdo y yo creo que es bueno la verdad que siempre siempre hemos mire el gobierno de Castilla y León el presidente Herrera siempre ha apostado por mejorar la cooperación horizontal no solo horizontal entre comunidades autónomas hemos sido un ejemplo hemos conseguido llegar a acuerdos con prácticamente todas las comunidades autónomas que nos abrazan con las dos regiones portuguesas con otras comunidades autónomas que no son limítrofes con Castilla y León hemos impulsado la pasada legislatura mantenemos los convenios seguimos trabajando en esa línea recientemente teníamos acuerdos con Asturias Aragón Galicia en temas de población en temas de financiación hace apenas 15 días sino que también la cooperación horizontal es entre el gobierno de la nación y el gobierno de las comunidades autónomas nosotros siempre saludamos la idea del presidente Zapatero de crear la conferencia de presidentes nunca la criticamos le recuerdo que la criticábamos porque cuando se producía porque a veces era solo una foto pero siempre saludamos la creación de la conferencia de presidentes es decir es fundamental la cooperación horizontal en un modelo territorial como el nuestro del estado de las autonomías entre el gobierno de la nación y el gobierno de las comunidades autónomas para hablar de las cuestiones que les preocupan los ciudadanos claro y buscar soluciones porque al final todas tenemos los mismos problemas tenemos problemas de financiación tensiones de tesorería problemas de algunas competencias que tienen un gasto casi ilimitado bueno pues vamos a hablar de eso y vamos a buscar soluciones no solo hablar pero si si apoyamos esa idea no solo no solo no solo no solo Gracias por ver el video